Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le agradecemos que nos acompañe porque tenemos una invitada aquí el día de hoy, a la periodista, colega y amiga Dolia Esteves, quien narra hoy en su columna en el periódico digital, sin embargo, que la semana pasada preguntó a Luis Videgaray si ha sido contactado por la Fiscalía General de la República tras los alegatos de Emilio Lozoya Austin, presuntamente en su contra. También le preguntó si tiene abogado y cómo responde a las imputaciones que hace Lozoya sobre su participación en la compra de agronitrogenados. Pues sí, Videgaray, este personaje que fue secretario de Hacienda y canciller en el sexenio, de Enrique Peña Nieto, de cuya campaña fue el coordinador general, le respondió a Doria Esteves de manera textual lo siguiente. Desde que salí del gobierno de México me he abstenido de dar entrevistas o publicar opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado a esta decisión personal y agradezco mucho tu comprensión. Reitero mi compromiso de que cuando decida hacer públicas mis opiniones, será un gusto conversar contigo. Pero Doria Esteves cuenta hoy un poco más de esta conversación en corto que tuvo breve con Luis Videgaray. En realidad esto es porque el que fuera el poderoso secretario de Hacienda y también secretario de Relaciones Exteriores de México rompió su silencio político en febrero pasado, cuando un estudiante lo confrontó sobre su papel en Odebrecht, en Pemex, que es el caso Emilio Lozoya, por OHL, por la malversación de fondos para las campañas priistas, por Monex y por Diana, esto en el marco de una conferencia sobre inteligencia artificial, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde trabaja Videgaray Caso. Sí, el estudiante quien dijo llamarse Alfonso y cruzar el último año de matemáticas le dijo ¿Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia? Porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto. Híjole, Videgaray le responde, defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente como hacedor de política hice cosas buenas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirla. Sí, Dolia, nuestra compañera, nuestra colega Dolia Esteves, recuerda que Videgaray, vive en una burbuja académica, solo en un pequeño departamento a unos pasos del campus universitario, fuera de los reflectores, concentrado en su trabajo, dando clases y conferencias, bueno, hasta antes de la pandemia. Adoptó el look del desenfadado profesor con chaqueta sport y camisa de color. Viaja a la Ciudad de México a visitar a su familia, aunque pues no se sabe con qué frecuencia. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Dolia Esteves para justo hablar de este texto, de este texto que publica el día de hoy. Bienvenida a los periodistas Dolia Esteves. Qué tal, buenos días, buenas tardes y gracias por la invitación, Álvaro Alejandro. Al contrario, bienvenida una vez más, Dolia. No puedo, Dolia, perdón, con el look del desenfadado profesor, que no puedo con el look del desenfadado profesor con chaqueta sport y camisa de color. O sea, se quitó los trajes Armani y se puso ahora sus chaquetas sport, estas que tienen aquí en, de estas que usa Álvaro Delgado, que tienen parches en la, en la parte de acá de. Los cotos. De Gamusa, en los codos. Sí, e incluso si, si uno ve el video que acabo de poner en el internet, en Twitter, el video de YouTube, sí tiene ya hasta un lenguaje corporal de profesor. Yo conocí bien a Videgaray porque se han de acordar que en 2017 y 2018, inmediatamente después de que tomó posesión Trump y que lo volvieron a, y que lo, que regresó al gabinete con el puesto de canciller, pues vino veintinueve veces, en dos meses, en dos años, perdón, en dos años, en los últimos dos años del gobierno de, de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues lo veíamos con mucha frecuencia y sí, en efecto, siempre venía muy, este, bien vestido, con impecables trajes y corbatas de seda y, y, y muy, muy, muy formal su comportamiento en las, las veces que nos veía, porque muchas veces venía y no, pues no veía la prensa, los corresponsables. Y lo vi en este video y sí, ya es, este, pues se ve relajado, dando clases o, bueno, en, en el video no es una clase, sino es una conferencia, como dijeron correctamente, sobre inteligencia artificial y ha habido, hubo otra donde también, este, pero ese fue ya por Zoom, porque ya no, ya no se puede hacer nada en persona por la, por la, por la pandemia. Y también hacía, ese, ese es el look que trae ahora de profesor, porque pues eso es lo que es, más, y me dicen que creo que por el momento a lo mejor ni ya ni esté dando clases porque está muy metido en la investigación para lo cual fue contratado sobre inteligencia artificial. De hecho, le acaban de ampliar la, su, 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 su instancia en MIT como director de este centro de, para estudio de, se llama Proyecto Mundial sobre Política de Inteligencia Artificial y, y también es director del Instituto de Investigaciones sobre Políticas de Internet y la, la, la directora de Relaciones con Medios me dijo que sí, que acababan de, que seguía ahí él como profesor senior, visitante senior. Entonces, pues deben de estar contentos con su trabajo, con su presencia, me dicen que es muy amigo del presidente de MIT, hay que recordar que él se graduó, tiene su doctorado en Economía de MIT en 1998. De hecho, su director de tesis estaba presente en esta conferencia del 21 de febrero, cuando este estudiante, que dijo llamarse Alonso, lo dio su apellido, y que a estar en el último año de matemáticas, pues de una manera muy directa e incisiva, y que obviamente no era el tema, y que lo, lo confrontó con todo, con toda la, con todo lo que se dice de que su implicado en los mayores escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Neto, y bueno, todo el menú, Odebrecht, Pemex, Los Ollans, de hecho, era muy oportuna la pregunta, porque acababan de detener a Emilio Lozoya en España, en febrero. Y, pues, yo noté que primero, pues le dice, mira, esto no es un foro sobre México, y esto, pero luego le dice, con mucho gusto podemos hablar, las puertas de mi oficina, de mi oficina están abiertas, pero luego como que hace una pequeña pausa, y dice, más vale que deje bien establecido mi posición aquí, y por eso es que dijo, defiendo mi trayectoria y mis acciones, obviamente, como hacedor de política, pues, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Básicamente, eso fue lo que dijo. Ahora, a mí me llamó la atención que por primera vez, dice, cometí errores. Nunca había yo escuchado a decir al doctor Luis Vinegaray que cometió un error. Efectivamente, es muy raro, Dolia, que un político admita, justamente, equivocaciones. Hay casi siempre una justificación para cada una de las decisiones o de las omisiones que en el gobierno o en el ejercicio de la política se toman o se cometen. Y en este caso, efectivamente, a mí también me brincó este reconocimiento de error, de que todo no lo hizo bien. Ahora, hoy hay un contexto en el que ya hay, pues, por lo menos, ciertos indicios que apuntarían a que él está implicado en las acusaciones que se le formulan también a Emilio Lozoya, en algunos casos específicos como en la compraventa de la planta chatarra de agronitrogenados por parte de Pemex, en cuyo consejo de administración formaba parte Luis Videgaray, y aún en los sobornos de Odebrecht que fueron a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, cuyo coordinador era Luis Videgaray. Quizá a eso obedezca su negativa, la negativa que te dio, a no darte una entrevista. Sí. No, y yo le hice en mi, en las preguntas que le mandé, estaba muy concretamente, este, las, las, las invitaciones que hace Loyola, eh, Lozoya, perdón, Lozoya. Sí. Este, contra ti, en, en, en referente a tu participación en la compra de agronitrogenados. Y, y no me respondió, o sea, me respondió con una generalidad diciendo, ya me había dicho en septiembre porque recién que llegó él a Cambridge, Massachusetts, eh, yo pues inmediatamente lo, lo ubiqué y lo, y lo, y lo contacté, y desde entonces me dijo, lo siento mucho, pero yo tomé la decisión de que no voy a hablar, este, eh, es una decisión personal, ni siquiera voy a asustiar, pero cuando cambie eso, me dice, no creo que va a ser siempre, pero por ahora así será. Y todavía no estaba detenido Lozoya entonces. Eh, él simplemente yo creo que, eh, como es muy mediático, cualquier cosa que digas es, es noticia, desde entonces, desde septiembre del año pasado cuando llegó a Cambridge, yo creo que él no quiso, eh, o no quiere todavía decir nada. Pero yo no dudo que va a tener que decir algo si lo, si lo que está diciendo Lozoya pasa más de, de, de puro, del mero señalamiento a información y de hecho todavía está por verse si Lozoya puede, pues, aportar elementos probatorios que puedan judicializarse, no solo información, porque hasta ahora lo que yo he visto y corrígenme si estoy mal ha sido esto, eh, información y señalamientos, claro, todavía el proceso no, no, no arranca, él todavía está en un hospital, pero pues que dé pruebas, ¿no? Entonces en ese momento si hay algo que sea muy, eh, negativo o perjudicial contra Videgaray yo creo que él se va a defender. Yo anticipo que él se va a defender. Y no me quiso decir si ya tiene abogados, pero pues lógico es pensar que si los tiene. Claro. Dolia, ¿nos permites ir rápidamente a una pausa y regresamos contigo para seguir conversando sobre, eh, Luis Videgaray? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y estamos en una conversación con nuestra colega Dolia Esteves. Hablamos de Luis Videgaray, de la ocasión que fue hace unos meses que ella hasta ahora se da a conocer, o lo publica Dolia Esteves el día de hoy, que fue cuestionado por un alumno y él contestó, reconoció que había cometido errores y, eh, tenemos a Dolia Esteves aquí con nosotros en la línea. Gracias por acompañarnos, Dolia Esteves. Gracias a ustedes. Gracias. Dolia, pues, cometió más que errores Videgaray desde el principio de la administración y voy a obviar los que vienen en la causa de Emilio Lozoya, que son básicamente, eh, corrupción, como muchos son corrupción, pero voy a agarrar uno de un extremo y otro que tú te conoces como pocas personas. En, al llegar, luego, luego se le descubre la casita de Malinalco, que recordarás, eh, de acuerdo con Bloomberg, le había pagado, él, no me acuerdo, o sea, un medio millón de dólares por una mansión allá en Malinalco, y obra de arte, según esto, le había aceptado. Quién se, a quién se la paga es justamente al, que va, a grupo higa de, de Juan Armando Hinojosa, el compadre de Enrique Peña Nieto, y que también es el que les da la casa blanca a, a, a Enrique Peña Nieto y a su entonces, eh, eh, supuesta esposa. Bueno, supuesta mujer, esposa lo era. Y, y, bueno, ese es por un lado, pero por el otro, eh, aquel error, eh, eh, tan comentado en la prensa internacional de traer a Donald Trump aquí a México justo cuando estaban las elecciones, Dolly Esteves, un capítulo que tú te conoces muy bien. Sí, no, eso fue un error enorme político, no sé si fue delito, no creo, hasta lo que yo sé, no, no, no fue un delito en sí, pero sí fue un enorme error político que de hecho le costó el puesto, porque hay que recordar que cuando se le invitó, cuando él invitó a, 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 a este, a Donald Trump en, en agosto del veinte dieciséis, él era secretario de Hacienda, no era canciller, y salió como secretario de Hacienda después del enorme fiasco, cayó el más la popularidad de Peña Nieto, y, eh, y, y el responsable de todo eso fue Luis Villegaray. Sí, yo creo que ese es uno de sus grandes, de sus grandes, este, errores. Eh, aunque ya después, cuando ganó Trump, él se sintió, Villegaray, se sintió hasta cierto punto reivindicado, a tal grado que lo nombran canciller, y viene aquí a Washington 29 veces. Eh, yo creo que cuando él dice, hice cosas buenas, una de las cosas buenas que yo imagino que él cree que, que, que es positivo en su gestión, eh, es, eh, el hecho de que frenó junto con Kushner, eso está documentado, de que el señor Trump se saliera de, se saliera del, del TLCAN, porque si se acuerdan en eso, en el dos mil diecisiete amenazó con salirse del TLCAN, y estaba a punto de salirse del TLCAN, y, eh, hubo, varios de los viajes de Villegaray obedecieron a eso, eh, además de que Kushner y Villegaray presionaron a Trump para que no, para que no, para que no, para que México, para que Estados Unidos no se retirara unilateralmente, o, o diera el aviso al Congreso de que se iba a retirar, porque no es, no puede ser de un día para otro. La industria de Estados Unidos, la Cámara de Comercio, muy poderosa de Estados Unidos, pues presionó para que no fuera eso. Yo supongo que es una de las cosas que él dice que, que, que él considera que hizo cosas buenas. Eh, pero pues sí, se puede hacer una lista, ¿no? Evidentemente. Bien. Ahora, lo que está, eh, en el contexto en que estamos hablando sobre Villegaray es en el contexto de las imputaciones que le está haciendo Lozoya. Y eso está todavía por verse hacia dónde conduce ese, esas imputaciones. Eh, si de hecho, este, tienen, tienen peso jurídico, probatorio, eh, cómo va a responder Villegaray si ese es el caso, si va, este, a levantar su, su, su autoveda de no hablar con la prensa y se va a defender en esos términos. Eh, este, en este momento, yo, eh, lo que yo veo es a un ex, ex secretario de, de, ex secretario de Estado de México arropado por una de las instituciones académicas más fuertes de Estados Unidos. Eh, este, y, eh, vamos a ver hasta dónde llega eso, pero no es para, de ninguna manera se puede comparar, por ejemplo, con un, con un García Luna, ¿no? Donde Estados Unidos le dio la vuelta y, y este, y lo arrestaron, ¿no? El, el, la estatura de los dos es incomparable, ¿no? En términos de, de, de prestigio que acumularon y de, y de vínculos que, 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 de los que se hicieron. Este cuate todavía, o sea, Villegaray todavía tiene una relación cercana con el yerno. Ahora, va, 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 que tanto tiempo más va a ser el yerno, pues eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero de que está, no le voy a decir protegido, porque no hay ningún cargo en contra de él hasta ahora la Fiscalía General no le ha hecho ningún cargo a Videgaray de hecho me llamó mucho la atención que proceso sacara unas declaraciones atribuidas a autoridades mexicanas diciendo que lo habían ubicado en Nueva York es un absurdo porque Videgaray no anda huyendo y no es cuestión de que hay que buscarlo o ubicarlo en algún lugar simplemente haces un Google y encuentras que está en MIT él nunca ocultó eso entonces si ese es el tipo de información o de investigación que está conduciendo la Fiscalía sobre Videgaray pues yo creo que tendrían que hacer mejor su tarea pues sí no hay todavía hasta donde se sabe una imputación contra Luis Videgaray salvo los señalamientos es más ni siquiera del propio Lozoya sino de su abogado o quien fue su abogado Javier Coello Trejo pero es muy probable que puedan haber sí ya señalamientos valios y español pues vamos a despedir y nos va a hacer a la audiencia del 88.1 de FM Doña si nos permites y regresamos contigo le damos a usted las gracias nos escucha a través del 88.1 y si está interesado en seguirnos en esta conversación pues puede vernos en el 8.1 de televisión o en Youtube en el canal de La Octava volvemos tras una pausa si nos permites Dolia, gracias muy bien, gracias gracias, bueno pues ya estamos de regreso con el auditorio de La Octava y de Youtube les agradecemos que nos sigan aquí Dolia pues bueno, él efectivamente no es un hombre que esté indiciado en ninguna causa no tiene más que la posible vergüenza de haber dirigido, porque él era la cabeza en realidad de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, ese es lo único que podría perseguirlo en este momento, porque es lo único que sabemos que se le pudiera imputar, pero al menos tres personajes o dos personajes que vienen uno que ya está aquí y otro que viene en camino a México apuntan hacia él que sería César Duarte y ahora Emilio Lozoya César Duarte que como sabemos está detenido en el estado de Florida tú Dolia ves la posibilidad de que un gobierno como el de Donald Trump donde tiene aún relación debido a su supuesta amistad que no sé si todavía la conserve o no con Kuzner ¿tú crees que un gobierno como el de el de Trump se atrevería a extraditarlo si México lo requiere a extraditarlo o tú crees que sería mejor con un gobierno demócrata? Fíjate que no puedo responder a esa pregunta porque o sea es muy hipotética obviamente todavía no hay una petición de extradición porque todavía no hay ni siquiera cargos contra Videgaray no sé no obviamente si hay un cargo o si hay acusaciones contra Videgaray y una petición de extradición en un en un en un supuesto Estados Unidos y México tienen tratado un tratado de extradición que cumplen puntualmente los dos gobiernos es cuestión de de poder porque aquí es muy es muy rigurosa la justicia y es una de las razones por las cuales Duarte no pudo ser extraditado antes porque era un desaseo la la documentación que estuvo mandando el gobierno de Peña Nieto y no fue hasta que vino el gobierno actual que se hicieron bien las cosas porque para poder este detener a alguien con este fines de extradición como es el caso de Duarte Duarte no tiene ningún cargo aquí y y y ese sería hipotéticamente respondo el caso de Videgaray si hay un caso bien armado que pueda presentar el gobierno de México la fiscalía la Secretaría de Relaciones y necesitamos a este señor está en MIT vive en Cambridge necesitamos que nos lo extradite yo creo que cualquier departamento de justicia atiende esa petición si está bien fincada bien documentada porque eso tiene que ser aprobado en última instancia por un juez yo creo que es al margen de si es un Trump o es un Biden entonces sería indistinto que fueran demócratas o que fuera Trump él es da lo mismo para yo o sea conociendo cómo opera la justicia de Estados Unidos yo creo que sí si ahorita el presidente fuera vamos a decir Hillary Clinton o algún demócrata y se hubiera pedido por parte del gobierno de López Obrador la extradición de Duarte finalmente fue un juez el que decidió eso el departamento de justicia impulsan y sirven de interlocutores junto con el departamento de estado del gobierno que es peticionario no en este caso México pero por lo general tienden a cumplir las las extradiciones tanto México hacia Estados Unidos como Estados Unidos hacia México yo no sé si si dime perdón por la interrupción tan tan grosera de mi parte pero quisiera yo aprovechar que estamos conversando contigo sobre mexicanos en Estados Unidos en este caso de Videgaray pero quisiera aprovechar que asuntos nuevos hay en cuanto al caso de Genaro García Luna ahorita no hay nada nuevo hay un compás de espera porque hasta ese momento se mantiene la audiencia que está programada para el 30 de julio es decir en nueve días más hay una audiencia que le llaman de estatus y creemos aunque no es hasta un día antes que se sabe si va a ser en persona o por videoconferencia pero de que está agendada a las 10 y media de la mañana creo del día 30 en Nueva York en el mismo tribunal en Brooklyn New York en Nueva York eso es lo único entonces probablemente hacia la semana que entra porque así suele ser el proceso poco antes de la audiencia tanto la defensa como la fiscalía puedan presentar nuevos documentos probablemente no sé en qué sentido hasta lo que yo sé no está negociando García Luna con los fiscales hay versiones de otros periodistas que dicen que si están negociando yo no he visto ningún documento en ese sentido y la última vez que me comuniqué con el abogado de Castro que es el abogado de oficio que le puso la corte a García Luna él me dijo que estaba decidido a no negociar o sea no arreglarse pues no negociar con la fiscalía a cambio de una menor sentencia y colaborar con ellos hasta lo último que se sabe es que no estaba dispuesto a hacerlo puede cambiar puede cambiar claro Dole Seves como siempre un enorme gusto tenerte aquí con nosotros en los periodistas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches muy buenas noches hasta luego hasta luego bien